Están reportando que hubo 352 mil personas en los panteones, aquí en la Ciudad de México. Yo no sé si ustedes pasaron por los panteones, muy bonito, los arreglaron con flores a la entrada, pero había un movimiento. Qué impresionante estaba. Y desde días antes, no solo el mero día, la gente con sus escobas y con sus cosas iba caminando hacia los panteones que estaban abandonados desde hace mucho tiempo. 352 mil personas es la cuenta que tiene el gobierno de la Ciudad de México. Pues ya verde, 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 ¿no? Ya, lo único que desde luego, sobre todo el panteón por el que yo pasé, porque no me animé, por el que yo pasé había fila afuera porque en la entrada estaban tomando la temperatura y no dejaban pasar más de los automóviles que podían estacionarse sin amontonarse en un sitio dentro del panteón. Estaba, por lo menos en ese y en el español, no estaba tan desordenado, pero sí muchísima gente. La fila de autos era bastante, bastante larga. Bueno, pero es que el español es elitista, no es de... El español no, Manelic. El elitista es el francés. No es como los otros panteones que sí, se hierven de gente, de todos modos. No, el de dolores es épico. Ah, andale. Sí. De acuerdo cuando se nos olvidaba. Que íbamos rumbo a... Rumbo a allá, a las oficinas del centro. Constituyentes. Constituyentes. Y a mí se me pasaba. Era el día, ya sea de las madres, del padre o el día de morir. Y era una cosa de no saber qué hacer. Sí, es que cierran la calle. Cierra. Quedas ahí. Sí, sí, porque están atravesando. Y ya ni modo de salirte. Pues... Lo que convenía en aquel momento era irse por reforma y regresar. Pero ya no, ya no era posible. Pues así estaba en estos días, así estuvo. En el Zócalo, ochocientas mil personas fueron a la mega ofrenda. Ochocientas mil. Las calles estaban atiburradas en las imágenes. Hay imágenes por ahí con drones. Y no, es increíble. Pues hay quien dice, ¿cuándo vamos a volver? Pregunto aquí entre los que deciden algunos detalles. Y me dicen, calma, calma, todavía no está el horno para bollos. Pero si yo salgo a la calle ya veo otra cosa. Sí, ya, ya. Así está. Sí. De mismo nivel. Yo veo la normalidad. El único que estuvo cerrado fue el de Janitzio. En Janitzio dijeron en la isla, cerramos los puertos. No recibimos a nadie. La isla de Janitzio cerrada. Todos que vieran desde lejos dijeron, sacrificaron, aunque sabían que iban a perder dinero. Pero calculaban unas ciento veinte mil personas. Pero ahí hubo alguien, no sé si sensato, porque ya no sé qué pensar. Los que están cerrando, los que todavía mantienen cerrada sus labores, ¿son sensatos o están fuera de tiempo? No, pues, creo que están bien. La gente quedó muy impresionada. Ah. He estado hablando con personas que todavía en este momento tienen miedo a estar. Oye, Mario, alguien me decía eso. Ahora en los panteones no va la gente a celebrar. Ahora en los panteones sí hay tristeza. Bueno, es lógico. Salieron las estadísticas del superávit de muertos que hubo en los últimos meses, último año y medio, o a los dos años. Que es más de un cuarenta por ciento más de muertos que en épocas normales. Terrible. ¿Y será entonces que sí hay ahora, pues, dolor, Dora? Inconformidad, dolor, frustración. Yo una de las cosas que observé fue que en muchas escenas que vi a lo largo de estos días, que en muchos de los panteones lo que vi eran mujeres, grupos de mujeres, en donde la ausencia de la figura masculina me imagino que era la que estaban llorando. Yo no sé si tienen toda esa estadística que dieron recientemente. Está qué cantidad de hombres y qué cantidad de mujeres. Pero fue impresionante. Acá también se vivió de una manera muy intensa, curiosamente siendo un estado tan cercano a la frontera. Sí hubo el clásico Halloween, pero los chicos no salieron a la calle. Se hicieron más bien a puerta cerrada. Pero a partir del domingo, mediodía, lunes y martes, la celebración fue de muertos. Aquí se vende coronas ya prefabricadas de papel crepe. Eso es lo que más se usa porque no hay flor. Es muy cara. Aquí no produce flor. Pero los panteones fue impresionante. Yo intenté llegar a uno de los panteones de aquí de la ciudad a comprar flores frescas. No pude. Estaba prácticamente cerrado de la cantidad de autos, lo que mencionaban, en fila india. Entonces lo que hice fue salirme, regresar, vuelvo el tenudo donde pude y ya me quedé sin flores. Pero el dolor en un panteón siempre es manifiesto. A eso vas a llorarle a tu muerto. Pero tradicionalmente, en la fiesta de muertos, pues a lo mejor había muerto la abuelita o el tío cercano a la fecha. Pero ahora no. Ahora no. El mundo entró en un luto de dos años. Porque no hubo un día en que no falleciera gente. Y gente que tenía todo un proyecto de vida por delante. Sí percibí eso y percibí mucho más dolor, mucho mayor tristeza. Sin faltar, desde luego, la irresponsabilidad en algunos lugares, en donde se midió perfectamente el acceso, pero la gente se quedó afuera bebiendo, bailando, con música en vivo, cantando. La celebración en sí del pueblo, pero los que estaban adentro eran impresionantes. El llanto, la tristeza, su expresión de tristeza. Tal vez queriendo poner algún monólogo de eso. ¿Por qué se fue tan pronto? ¿Por qué él o por qué ella? ¿Por qué mi hijo? ¿Por qué mi esposa? Sí, sí creo que la forma en que en este año se volcó la gente a los panteones, dado que el año pasado no hubo acceso. Fue impresionante. Yo, a diferencia tuya, sí vi niños, ¿eh? Estuve en dos lugares. Y hartos niños pidiendo calaverita. Todos disfrazados, Alejandro, del juego del calamar. El que vendían en algunos lugares. Llévate el disfraz original del juego del cangrejo. ¡No! Oye, pero, fíjate, ahorita que comentaba Dora lo que decía acerca de los cementerios, ayer tuve la oportunidad, ayer y antier me entrevistaron de dos radiodifusoras de América Latina, una en Colombia y otra en Argentina. Y ellos tienen la creencia de que nosotros hemos vendido muy bien de que el mexicano se ríe de la muerte y juega con ella y es festiva. Y yo les decía, no, a ver, nosotros somos tan comunes y corrientes como el resto de la humanidad. La muerte provoca dolor, tristeza, desprendimiento. O sea, todos esos sentimientos que son demasiado dolorosos cuando fallece o se va alguien. Que nosotros tengamos una fiesta donde realmente se convierte en fiesta porque, curiosamente, y la paradoja es, no estamos celebrando a los muertos, estamos celebrando la posibilidad de que cuando menos un día bajan a estar con los vivos y ellos están vivos porque comen, porque beben, porque se ríen. Pero, evidentemente, el resto del año nosotros padecemos y sufrimos la muerte como cualquier otra sociedad y cultura del mundo. Porque como que les parecía que si siempre éramos así, le dije, pues no. No, o sea, tenemos esta festividad donde haces de comer, es dar vida a través del recuerdo, de la memoria, de la fotografía. Pero sí tienen como una idea muy, muy extraña acerca de que si los mexicanos prácticamente somos compas de la muerte y nos sentimos. Y evidentemente, yo ayer vi muchos altares en los distintos redes sociales. Sí, muy festivos, muy coloridos, el pan de muerte y todo. Pero no faltaba. Hoy, este año, aumenté el número de muertos en mi, sí, de fallecidos en mi altar. O sea, ahora se sumaron tres más. Qué triste que ahora lo crecimos. O sea, si ha sido una tragedia la pandemia en general, la muerte lo es en sí misma por el desprendimiento, por todo lo que significa la separación física, pero más en tiempos de los que venimos. Este año que estuvo brutal al principio, la segunda ola de hace algún par de meses, el año pasado. Y creo que sí, con todo y el ánimo festivo y los disfraces y todo, hay un dolor ahí que subyace y que está presente independientemente de que también es cierto, sí es una fiesta. La del 2 de noviembre sí es una fiesta. Ahí hay un meme ahí, llamó la abuela del más allá, que si les ponen tejocotes en la ofrenda, no baja. O la otra, me estuvieron molestando en vida de que no bebiera y ahora me ponen tequila en la ofrenda. Pues la Casa Blanca hizo historia y colocó una ofrenda del Día de Muertos. Apegada a nuestra tradición. Claro, dicen que allá está calando nuestras tradiciones. Después de la película esa, Coco. Uy, entramos duro. Coco y James Bond revolucionaron la forma en que se nos ve en Estados Unidos. Ándale, sí, sí, sí. Y también se celebró ayer a la Santa Muerte. Ay, eso. En Tepito. Y llegó mucha gente. Me sorprende cómo han crecido el número de seguidores de eso. Y los actos que tienen ahí de veneración. Es muy curioso. Aquí nuestro amigo, ¿cómo se llama? ¿Edgar? Edgar. Da paseos hacia esos lugares. Son muy interesantes de conocer. Y ayer también, ayer un nervidero de gente. La Santa Muerte, que dicen. Fíjate que ya que va con la gente que lo acompaña de la excursión. Va por la calle. Entonces, ahora vamos a una parte muy interesante, nos dice. Entonces, saca una playera de la muerte y se la pone. Y saca una Santa Muerte chiquita y la lleva en sus manos. Dios, pónganse atrás de mí, así no nos van a molestar. Como si fuéramos peregrinos. Y así nos dirigimos a la iglesia de la Santa Muerte. Ah. Qué curioso el respeto. Venerar a la Santa Muerte no se contrapone a la fe que se le tiene a Dios o a los santos católicos. La Santa Muerte no hace milagros. Hace paros, dijo la gente que llegó hasta ahí. Rafael Navarro Mora. Nadie experimenta en cabeza ajena. ¿Cuándo ha habido orden? ¿Respeto a las normas sanitarias? ¿Que no hubo pedida de calaverita? Hervidero de gente por acá y sin cubrebocas. ¿Quién dijo que no? Dora, díjate. Que aquí, aquí, Durango. Ajá. Ah, en Durango. No, no, bien, sí, lo aclaré. No se vieron niños pidiendo por la calle, por la noche. Que hubo muchas fiestas, pero a puerta cerrada. Se le dieron en pequeños grupos la familia. Sí hubo disfraces, sí hubo dulces, sí hubo todo. Pero fue un comentario muy, muy local. No sé, no se confundan. O sea, alguien, entre otras cosas, no. Sí. Yo estuve en dos lugares distintos, aquí en la Ciudad de México y fuera. Abarrotado de niñitos disfrazados, eso sí, muy alegres, contentísimos de lucir sus atuendos y pidiendo calaverita. Mucho, mucho niño, vi pidiendo calaverita. No, 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 no.